Queridos, muchos de ustedes quizás estén experimentando diferentes sentimientos en este momento tan especial en su planeta. Es posible que tengan sentimientos contradictorios de esperanza, desesperanza, alegría, tristeza, euforia, desesperación, energía y agotamiento, y todos estos sentimientos pueden ser muy desafiantes para ustedes en estos tiempos. Un día tal vez sientan el amor por la humanidad y sus amigos y familiares. Al día siguiente tal vez sientan enojos por las diferencias que ven en ellos. Un día tal vez sientas mucha esperanza por el futuro. Al día siguiente estás desesperado. Queridos, estamos aquí para decirles que todos esos sentimientos, incluso la desesperación, deben ser honrados en este momento. Pasar por estos sentimientos es la forma en que su alma se equilibra para que todos ustedes puedan vivir armoniosamente en una quinta dimensión de paz y amor. Mucho cambiará en los próximos diez años, a medida que todas las almas se despiertan para vivir en esta nueva frecuencia. Como dijimos antes, sus cuerpos están cambiando de carbono a cristalino, y más hebras de su ADN están entrando en línea. Sus cuerpos están experimentando nuevos chakras de los que no se habían dado cuenta en el pasado. No tengan miedo, queridos míos, por cualquiera de estos cambios que tal vez les sucedan. No se preocupen si no están sintiendo el amor, por así decirlo. Nadie se quedará atrás. No se apeguen a ninguno de estos sentimientos, ya que la Tierra como planeta está cambiando de un planeta de tercera dimensión a un planeta de quinta dimensión. Y esas almas oscuras que han estado tratando de prevenir el cambio, dejarán el planeta para continuar su evolución en otra parte. Aquellos de ustedes que están escuchando esto, podrán disfrutar de este nuevo mundo, y serán muy necesarios para ayudar a otros que están menos informados de lo que realmente está sucediendo. No se preocupen por sus amigos y familiares que quizás no se hayan dado cuenta de esos cambios ahora. Es posible que quieran volver a la vida que tenían antes de que ocurriera la llamada pandemia. Pero en verdad, no hay vuelta atrás ahora, y su alma los desafiará a despertar, y lo harán a tiempo. Ustedes, como trabajadores de la luz, han hecho un trabajo increíble al informar a sus amigos y familiares de lo que saben. Pero muchos todavía están dormidos. No te preocupes, porque ellos también se despertarán con el tiempo. El mero hecho de que usted esté presente en sus vidas, los habrá ayudado en su camino. Pero ahora es el momento de que contemplen su propio camino hacia este nuevo futuro. Piensa en un momento en el que te despertaste, y cómo lo hiciste. No todos despertaron al mismo tiempo. Quizás te hayas adelantado un poco en el juego, y te frustres con los que te rodean. Pero no temas, porque cada alma se despertará a tiempo. Ha llegado el momento de dejar el miedo a que tus amigos y familiares se queden atrás. Como hemos dicho antes, es hora de que los trabajadores de la luz avancen hacia el nuevo mundo, y otros lo seguirán en su momento oportuno. Como trabajador de la luz, estarás por delante del juego, por así decirlo, y pronto comenzarás a ver un mundo muy diferente a tu alrededor. Es posible que veas visiones de nuevos colores extraños, y apariciones a medida que la matriz de la tercera dimensión comienza a desaparecer. Muchos de ustedes comenzarán a ver naves espaciales en su horizonte, y conocerán y sentirán a sus antepasados a su alrededor. Ha llegado el momento de que busquen el bien en ustedes mismos, y envuelvan a los demás en su amor y en su luz, sin recurrir a discusiones interminables sobre sus diferencias. Han hecho un trabajo increíble al ayudar a otros a despertar, pero ahora es el momento de ir hacia adentro, y trabajar en ustedes mismos, para hacer lo mejor que puedan ser, y a su vez, esto ayudará a despertar a otros al viaje de su propia alma. Hay mucho que hacer para ayudar a Gaia a limpiar su entorno. Saldrán a la luz nuevas formas de pensar sobre la salud. Su historia cambiará, a medida que salga a la luz la verdad que se les ha ocultado. Independientemente de lo que vean o escuchen, no hay forma de detener este movimiento hacia adelante ahora. La llamada pandemia ha hecho un trabajo asombroso al despertar almas a su verdadero destino. Piensa en esto en tu propio viaje. ¿Habrías sabido lo que sabes ahora si no hubieras ido por la pandemia? Nunca olvides que cada alma aquí en la Tierra encarnó hoy para ser parte del gran despertar. Su personalidad puede haber olvidado, pero el alma no, y el alma seguirá haciendo el trabajo que se suponía que debía hacer. No haya accidentes ni coincidencias. Si un alma no se ha despertado en este momento en particular, es posible que no haya nada más que puedas decir o hacer ahora para ayudarla. No intentes más despertar a la gente. En lugar de eso, concentra tu tiempo en los demás que acuden a ti en busca de consejo, ayuda y sanación. Y así, queridos, sean las almas fuertes que sabemos que todos ustedes son. Ustedes fueron los elegidos. Puede que no seas famoso. Tal vez tu trabajo sea mantenerte pequeño y ayudar a otros detrás de escena, pero siempre serás apoyado por aquellos de nosotros en los reinos superiores. Siempre te cuidaremos. Estamos contigo en tus momentos más oscuros y sosteniéndote en nuestros brazos cuando estás desesperado. Siempre tendrás lo que necesitas para continuar con tu increíble trabajo en la tierra. No temas en absoluto por tu futuro. Tu futuro está asegurado en el amor y todo lo que pidas será tuyo. No mires atrás. Mira ahora hacia adelante y manifiesta ese nuevo mundo de amor, paz y armonía, porque todo está a tu alcance ahora. Siempre estamos aquí. Habla con nosotros. Haznos tus preguntas y escucha las respuestas. Pero en verdad, el mejor consejo que todos pueden pedir está dentro de ustedes y en su propia alma, que es la esencia del único verdadero Dios. Les enviamos mucho amor y muchas bendiciones. Somos Sirianos. Gracias.